¿Cómo va José? ¿Vos sabés? No me entró algo en el ojo, no sé qué me pasó. ¿Cómo anda José? Hola negro, ¿cómo va? Fabi, ¿qué? Hola, José, un gusto. Igual me entra en la alegría. Tempranero usted, ¿eh? Sí, sí, yo a las seis arranco, de verdad. Seis de la mañana. Sí, la llevo a Cata a la escuela, además que va a la industrial, entra a las siete, pobre. Hay días que entra de noche y sale de noche. Como yo, que iba a la industrial, me encanta. ¿Vos fuiste a la industrial? Sí. Fuiste a la industrial, en primeros años. ¿Dónde terminaste? Donde quiera al azar nos reúna, para los que están escuchando. Terminé en Almirante Brown. Almirante Brown, Almirante Brown, claro. Linda escuela. Había más chicas, había más chicas en Almirante. No, no sé si agarra. Hacían lindos bailes en Almirante Brown. ¿Vos fuiste más hacia los bailes de Almirante Brown o no? Para qué hijo, qué hijo. Si somos casi... Más de la época del Centro Español y eso, ¿no? Centro Español, Unión y Benevolencia, ¿viste? Si somos, tenemos la misma casa. No, yo soy más chico, Fabi. ¿No sos más grande que yo? No, soy más chico. Escuchá. Pero pará, Centro Español lo agarro. ¿Unión y Benevolencia dónde era? ¿Unión y Benevolencia? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Dónde está la Dante Alighieri? ¿Dónde está la Dante Alighieri ahora? ¿Dónde está la Dante Alighieri? ¿Dónde está la Dante Alighieri en 25 de mayo? 25 y Rioja. 25 y Rioja. Y Rioja. 25 y Rioja. Las chicas del Comercial organizaban ahí. Exactamente. Patas 83, el grupo de mi hermano. Comercial. Sí, sí, sí. El Comercial. Bueno, nosotros en Comercial seamos adentro de la escuela, en el patio de la escuela. Ahora creo que las escuelas, no sé, me parece que los patios no lo ponen más. No, no, me parece que no. Para los eventos, bueno, ya se han pasado un poco. Se han pasado un poco de rosca los bailecitos en las escuelas. Unión y Benevolenza. Sí. Centro Español. Los dos chinos. Claro. Después estaba el Turco Miqueri y los cuatro amigos. Los cuatro amigos. Era como un Colón Unión. Por supuesto. Y Benanzi. Y Luis Benanzi. Y Luis Benanzi. Y no se está poniendo blanco y negro la pantalla, la verdad, se está poniendo blanco y negro la pantalla. Tremendo. Por Dios. Atrasamos poco, Fabi, pero bueno. Pero bueno. Además, esta es emoción. Ayer me ganó el cierre de la mañana, ya por las 13 y algo. Viste, estaba contándole los hijos. Pero la verdad, me llegaron mensajes, Fabi, todo el día. Sí, muy bueno. Muy bueno. Hablando de eso, lo quiero retomar un poco con José, porque recién acabo de mencionar a una de sus hijas. Te interpelan, porque primero eran las nenas chiquitas, lo hablaba con Pablo ayer. Hoy ya, ¿con cuánto es la más grande? Veinte. Tiene veinte. Maruela tiene veinte. Y papás siguen la política, pero ya razonando con veinte años. Te interpelan, te cuestionan, te pelean. Ayer me preguntaba, y tengo que ir de fiscal de vuelta, y cómo es, y bueno, está interesada un poco, pero ella, cuando yo era intendente, es difícil para los chicos, viste, porque el intendente está muy cerca de todos los problemas, pero se la bancaron bastante bien y Catalina nació con su papá medio famoso, porque ella nació en 2009. Pensé que era medio normal para ella. Claro, para ella es como parte de la vida, nació en 2009, que yo fui candidato a concejal ese año, y bueno, tiene un padre muy conocido, y bueno, pero lo llevan bien, lo llevan bien. El peor, a ver, te pregunto esto, si alguna vez te lo dicen tu, si te lo ha dicho tu hija, voy a la más grande, papi, cualquier cosa menos intendente. Para mí lo del intendente, como estás en la picota todo el tiempo, va a la escuela y la nena es el intendente, acá está la, y estás comiendo la curva una vida y hay uno que está puteando al intendente y decís a mi papá, digamos, porque a los demás, digo... No, bueno, pero la verdad es que lo han llevado bien y a mí la gente me trata bien, yo debo decir que soy un privilegiado, porque me miman un poco, incluso cuando uno anda caminando siempre alguno que te elogia, no es que todos nos quieran, pero siempre he tenido buen trato, así que nunca tuve ningún problema, y esas tampoco, la verdad, debo decirlo. Pero en el concepto de cómo piensan, viste que los chicos son rebeldes, y no te dicen, papá no estoy de acuerdo con vos, coincido más con mi ley, o coincido con... Sí, siempre hay diferencias, y discusiones, claro, por supuesto. Viste que los chicos son rebeldes. Sí, además tienen... Igual ya directamente decir al padre, no coinciden todos, ya no, decirle coincido más con mi ley, no, es una metáfora para que me entienda el mensaje. Pero además han heredado los genes del padre y de la madre, entonces tienen sus ideas propias, y a mí me encanta, yo lo aliento a eso, y siempre conversamos mucho. Le decía recién a José, ¿quién va a ser el próximo gobernador de la provincia? Maxi Puzaro. Lo saludamos, pero me lo dijiste convencido, y voy a decir algo, bueno, lo he hablado con Maxi cuando vino acá, fue uno de los primeros que confirmó, y no sé si es ese convencimiento un poco, digo, que va llevando el grupo, ¿o es eso lo que lo ha llevado a crecer tanto, Maxi? Maxi, bueno, te escucha José acá en el piso, estamos con Maxi, con Fabián Masi, con, bueno, con Pablito, todo el equipo de la radio también. ¿Cómo andas, Maxi? Bueno, muy buenos días, ¿cómo le va? Es un gusto poder saludarlo, y es un gusto poder saludar a José Corral, quien va a ganarle a Perotti en la categoría de diputado. Vamos, Maxi, así me gusta. En las épocas del coaching, yo diría, ustedes están coacheados, y no dudan en tirar esta. A ver, me lo dijo fuera de aire, vos el otro día creo que me lo dijiste en el ping-pong también, o cuando hablamos, hay un convencimiento de usted, o tu padre sí que va a ser el próximo gobernador, que José va a ganar la interna también, no la interna, que va a ganar en diputados. Vamos a sacar más votos en esta elección, en la PASO, nuestra lista va a sacar más votos que la lista de Perotti para demostrar que el cambio viene en serio. Les pregunto ahora a los dos, Pujaro, es, por lo que les parece, por cómo están las cosas, la función, o ustedes ya manejan números, Maxi. Bueno, manejamos números, por supuesto. Tampoco es que los números nos dan la confianza para seguir. A nosotros lo que nos da la confianza para seguir son los vecinos y vecinas de la provincia de Santa Fe. Primero que nos plantean un cambio en el orden provincial, y eso se ve con mucha fuerza en la capital provincial, por supuesto, una ciudad que es la sede del gobierno de la provincia, pero además es una ciudad productiva, que nos plantean que tenemos que acompañar ese tipo de políticas. Y en el interior de la provincia, lo que no es Rosario y Santa Fe, también. Entonces, más allá de las encuestas, que por supuesto que nos dan ese ánimo que necesitamos en esta etapa, es el vínculo con los vecinos y vecinas de toda la provincia de Santa Fe, que estamos recorriendo y la verdad que escuchamos mucho. Entonces, ahí yo siento que José va a ganar, va a ganarle a Perotti, porque es Perotti o es José. Y bueno, la gente está molesta con las políticas, con las mentiras de campaña. Y desde mi lugar, como gobernador de la provincia de Santa Fe, tengo el convencimiento de que Santa Fe va a estar mejor, que Santa Fe va a ser una provincia distinta, que va a liderar el cambio de modelo de la República Argentina, que va a dejar atrás al populismo y vamos a demostrar que con la producción se puede, que se puede generar trabajo, empleo. Entonces, es un convencimiento que viene de diferentes lugares. Bueno, ahí seguro. Lo hablábamos fuera de la seguridad con la que lleva Maxi la campaña, ¿no? Además, Maxi es el más preparado para ser gobernador, el que más ha recorrido la provincia. Hay que estar, hay que conocer cada barrio, cada pueblo. Y además es el que tiene equipo. Y acá tiene el equipo de la capital. Fijate que con Chuchi, con Silvina, con Virginia Caudanet, firmamos un compromiso con la capital, que es un listado de acciones y de obras muy concretas y detalladas. Ya me quedo acá, lo tengo... Sí, vos lo tenés ahí, ahí está el documento. Maxi, el negro se va a ocupar de que lo cumplamos punto por punto. Le voy a usar la parte de atrás, en un ratito. Pero ahí hay cosas concretas como 100 patrulleros en el área metropolitana por turno para poder brindar esa seguridad que nadie conoce mejor que Maxi. Y también las obras que hacen falta. Así que este equipo de la capital, más la experiencia y el carácter, además, y la convicción de Maxi, yo creo que es la mejor opción para quienes vivimos en la capital y para la provincia de Santa Fe. Bueno, ahora, ¿en qué parte estás, Maxi, ahora? ¿Dónde le toca el día de hoy? Hoy, bueno, arranco en Capital Federal y termino en Rafaela, con lo cual tengo un día largo y de muchos kilómetros. Pero con el convencimiento de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, hablar con todos los vecinos, llevar adelante la propuesta. José ahí hablaba del compromiso capital. Nosotros le queremos decir a los oyentes qué es lo que vamos a hacer. Nosotros no criticamos, nosotros no peleamos dentro de nuestro frente interno, hablamos de programas, hablamos de propuestas, y tenemos claridad en eso. No hablamos de vaguedades o generalidades o de diagnóstico. Pasó el tiempo de diagnóstico. Nosotros decimos, en la capital vamos a hacer esto, esto y esto, y este es nuestro compromiso. Y así en cada uno de los puntos de la provincia de Santa Fe. Y eso nos entusiasma, nos entusiasma porque sentimos que viene un cambio, que viene un cambio en Santa Fe. Y que las cosas van a estar bien, que las cosas van a estar mejor, no de un día para el otro, pero van a estar mejor. Señor, que Santa Fe va a amanecer diferente, que el 16 de julio comienza el verdadero cambio en la provincia y eso nos va a permitir gestionar la bien, estar cerca de los vecinos, construir mayorías en las cámaras, para que eso nos permita llevar adelante leyes fundamentales, como tumbar todos los búnkeres y los puntos de venta de droga que hay en la provincia de Santa Fe. Y para eso necesito que José tenga una mayoría en la Cámara de Diputados, para tener una ley de narcomenudeo donde nuestra policía y nuestra justicia avancen sobre eso. Estamos convencidos, negro, convencidos y seguros de lo que tenemos que hacer. Les pregunto en esto, ¿se puede cambiar de la provincia nomás? Porque después hay que ver también cómo viene el panorama nacional, muchachos. Bueno, pero se viene el cambio nacional, ¿no? Las elecciones en San Juan, más del 50% juntos por el cambio. Las elecciones en San Luis, incluso en Córdoba, que la versión peronista no era tan quicernista, por dos puntos ganaron. Así que viene un cambio que es un cambio de modelo también, ¿no? Como decía Maxi, hay que dejar atrás ese país que le saca recursos al interior productivo y lo reparte con un modelo clientelar que lo único que reproduce es pobreza, ¿no? Esto de los planes para que la gente no trabaje y tiene hasta miedo de trabajar porque va a perder el plan. Y eso se hace con la plata de la producción. Imaginate un país al revés, donde el estímulo sea para el que trabaja, para el que se esfuerza, para el que estudia, para el que a través del mérito quiere progresar, para nuestros pueblos productivos, cuando uno recorre la provincia de Santa Fe, la propia ciudad capital, mirá, en un rato vamos a estar en los polígonos, ese parque industrial que la provincia no le da energía eléctrica. Bueno, eso es lo que hay que cambiar, un modelo que yo creo que se anuncia ya el cambio nacional, pero además Santa Fe puede ser un escalón muy importante en este cambio que tiene que ocurrir en Argentina, y nos están mirando, y yo creo que si gana Maxi Pujaro y si hay una gran elección del Espacio de Unidos para cambiar Santa Fe, va a ser también una noticia nacional que le dé empuje a este cambio que necesitamos que ocurra a partir del 10 de diciembre, ¿no? Para poder trabajar en conjunto, como trabajamos con Patricia Urrich, yo siempre recuerdo, mirá, desde acá se ve alto verde, y como yo era intendente con Maxi, de Ministro de Seguridad, y con Patricia, Ministra de Seguridad de la Nación, hicimos ese programa de barrio seguro, ¿no?, que bajó la violencia a cero en Alto Verde, que era un barrio de los más bravos, ¿no?, de los que tenían índices más altos de violencia, y eso fue porque hubo un gobierno nacional que puso a los prefectos que hacían falta, ¿te acordás que había unos 70 por turno que alternaban en las diferentes manzanas de Alto Verde? Y después el Estado local y el Estado provincial que hicimos obras, hicimos Demetrio Gómez, los desagües, el jardín, la escuela de trabajo para los jóvenes, bueno, y eso logró cambiar el barrio, estuve caminando por Alto Verde y me decían que ellos se acuerdan de ese momento y que está como en pausa, ¿no? Bueno, ojalá volvamos con un gobierno provincial presente, como lo va a estar Maxi, con un gobierno nacional de cambio y con un gobierno local también del mismo signo con Chuchi, ¿no? Bueno, a Maxi lo dejamos que sé que tiene... Mira, ya le escucho la voz, ya el otro día nada complicado, ¿eh? Está con el bolso para viajar. Sí, ya vienen los días complicados. Igual que una semana que es a full, Pujaro, a full, a full. Sí, no le vamos a aflojar, porque aparte estamos disfrutando esta etapa de la campaña, por más que es muy dura, que uno viaja mucho, que habla mucho con la gente, con los vecinos, que escucha, es un momento donde logra conectar las propuestas con el vecino, donde el vecino presta más atención y donde te pregunta más qué es lo que vas a hacer en seguridad, qué es lo que vas a hacer en educación, que estamos muy mal en educación. Yo recién estaba viendo una estadística, Mendoza lo que va del año nos lleva 15 días de clase. A la provincia de Santa Fe, qué van a hacer en producción. Bueno, yo tengo una esperanza, esperanza, de que en producción vamos a generar empleo, vamos a potenciar la industria, vamos a potenciar al sector privado, vamos a potenciar al campo, con muy poco, con muy poco. Entonces Santa Fe va a ser distinta. Santa Fe va a ser la provincia productiva que es, y que lamentablemente el gobierno nacional la exprime, la estrangula, le pone el pie en la cabeza. Bueno, Santa Fe va a cambiar y va a liderar ese cambio en el orden nacional. Así que tengo una expectativa tan grande, tan grande, que por más que uno está cansado, que hace muchos kilómetros, que habla mucho, que a veces siente que la voz no le da al cuerpo, a mí me da la voz, a veces hago un montón de notas, un montón de reuniones, pero esa expectativa que te hace levantar bien temprano y meterle todo el día porque sentís que estás por el camino correcto. Vos sabés que pensaba esto de la interna, como que cuando hablan de la de diputados, Maxi habla de Corral con el gobernador de la provincia. José Corral versus... Bueno, porque Omar Perotti compite en diputados. Claro, pero y cuando hablamos más de Pujaro, me parece que hablamos más de la interna hoy. No, Lewandowski, el adversario es el populismo, Nero, y Lewandowski es el representante de esta mala gestión, de este gobierno de promesas incumplidas. Acordémonos que Perotti habló de orden y paz, de levantar al gigante, incluso dijo mirando a cámara que no iba a aumentar las tarifas eléctricas, que iba a congelar las tarifas de la EPE. A mí se me congeló la sangre cuando llegó la última boleta. Así que yo creo que el adversario es el populismo y la persona más preparada, no hay ninguna duda, es Maxi Pujaro, que además tiene las propuestas, tiene las ideas y tiene el conocimiento que hace falta y vive acá. De hecho, cuando digo vive acá, vive en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, porque él tiene su departamento hace años en Mendoza. Primera Junta, ¿no, Maxi? Primera Junta y Urquiza. Sí, Urquiza y Primera Junta. Primera Junta, alquilo ahí, vivo ahí, estoy la mayor parte de la semana acá, en la ciudad de Santa Fe, tengo un departamento ahí y voy a seguir estando en el mismo lugar cuando sea gobernador de la provincia. El otro día un vecino me preguntaba, dice, ¿va a seguir viviendo acá? Por supuesto. Le digo, por supuesto. ¿Y dónde voy a estar más cómodo que acá? Bueno, eso, ¿no? Yo amo la ciudad de Santa Fe, una ciudad que me dio mucho, con la cual viví los últimos años, que tengo muchos amigos ahí, muchas personas de bien, que laburan un montón, que viven la capital, que no solo... Siempre yo lo digo cuando recorro la provincia, si ustedes creen que solo la ciudad de Santa Fe es la capital, porque es la sede administrativa del gobierno de la provincia, pero si ustedes vieran la potencia que hay en la industria, en la PyME de la ciudad de Santa Fe, y si la pudiéramos ayudar, ¿hacia dónde y hasta dónde llegaría la ciudad de Santa Fe? Es increíble, hay que conocerla, hay que conocerla la ciudad de Santa Fe. Yo la conocí siendo ministro de seguridad, yendo a cada barrio, estando con los vecinos, en lugares conflictivos, y ahora recorrí todo el aspecto productivo, el aspecto comercial, que la verdad que es increíble, si potenciamos eso, y potenciamos también el turismo en la capital, la capital va a ser y va a seguir cambiando como cambió de hace años, cuando logramos tener el gobierno, y cuando José estuvo en el gobierno. Maxi, te dejo de recorrida, seguramente nos vemos la semana que viene, ¿te parece? Sí, desde ya, ahí voy a estar, negro, un fuerte abrazo. Abrazo, abrazo. Abrazo, Maxi, nos vemos, Rafaela. Abrazo, Juan. Ah, claro, vos también, ahora tenés que ir para todo el lado. Sí, sí, yo estoy todo lo que puedo en la ciudad, en mi ciudad, de paso, llevo a mi hija a la escuela, y hago las cosas que hacemos todos los santafesinos, pero, por supuesto, estoy recorriendo mucho la provincia, y mucho esta zona, ¿no?, de las colonias, castellanos, estuvimos en Pilar, estuvimos en Galvez, en Coronda, en San Genaro, es una provincia extraordinaria, uno no se cansa de conocer la potencialidad que tienen. Nobleza obliga a lo que me compete, ¿y el deporte en la provincia? El deporte, mirá, no dejamos de ir a algún club, estuvimos los otros días en Almagro, acá en Esperanza, que hay una comisión recontra metedora, que quiere progresar, yo siempre les hago un chiste al final, les digo, ¿y el sueldo que te pagan qué tal al presidente? Y todos me miran como diciendo, ¿cómo está cargando? Porque los directivos ponen horas, ponen entusiasmo, dejan su trabajo muchas veces, en este caso era un empresario, y la provincia no acompaña, y para colmo, algo que es peor, la plata la pone de manera inequitativa, injusta, le dieron 170 millones al club del gobernador, al club de su infancia, al Esportivo Norte de Rafaela, 170 millones, los clubes de la ciudad de Santa Fe que están escuchando, ninguno recibió más de un millón de subsidios, y eso está muy mal, yo creo que hay que acompañar a los clubes y al deporte, es una herramienta de desarrollo personal y de desarrollo social, ¿no? El deporte es cumplir con las reglas, trabajar en equipo, además de la salud física, ¿no? Es una, bueno, para los que tuvimos la suerte de hacer deporte en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, es una herramienta excepcional, pero el gobierno tiene que estar acompañando con reglas claras, con reglas parejas, ayudando a todos y además estimulando a los que más se esfuerzan, a los que hacen las cosas bien, a los que tienen proyectos, a los que quieren incluir más chicos, a los que tienen más desarrollo deportivo, ¿no? Desde el punto social y también desde el punto de vista competitivo, pero bueno, nosotros en la ciudad de Santa Fe hicimos una experiencia muy linda de deporte, había, ustedes se acuerdan, actividades en todos los espacios públicos, en la costanera, en la estación Belgrano, en los barrios, hicimos las pistas de salud, hay mucho para hacer en el deporte en la provincia. Igual sos de las caras conocidas, ¿viste? Tenemos tanto, la verdad, son tantos candidatos, José, que la gente por ahí le tenemos ahí mostrando las boletas, ahí, bueno, se ve, son, se ve bastante. para curvo, cinco categorías, entonces, cuando vas a sabotar al que está escuchando, entrar a doblar para, porque doblar la boleta, no es la cruz, es doblarla después de la boleta. porque te van a entregar cinco, cinco papeles, uno de gobernador, uno de senador, uno de diputado, y en el caso nuestro, para simplificar la búsqueda, busquen la P, que es el logo, que está al lado de mi cara, en la, en el caso de diputados provinciales, Maxi Pujaro en el de gobernador, eh, bueno, Silvina Cian en el caso del concejal, y Chuchi Morina en el caso de intendente. Cinco boletas, va a llevar un ratito, ¿o? Va a llevar un ratito. Sí, vayan con los lentes, los que tienen edades como la nuestra, vayan con los lentes, tranquilos, no dejen los ravioles en el, en la hornalla, se le van a pasar. Sepan que va, va a llevar un ratito. ¿Cuánto crees que, en participación de gente, qué es lo que consideran como buena? Bueno, digo, no, no, no están dando números muy altos en la participación de la gente. Ojalá que sea mucho, porque incluso si hay enojos, si hay desencantos, si hay desilusión, la manera de resolverlo es participando, no, no es negando el tema, ¿no? Sino metiéndose y prestando un poco de atención los días previos a la elección y siendo ese día, y expresándose, ¿no? Y expresándose de manera positiva, eligiendo al que te guste más, pero no, no, porque lo otro es dejar que elijan los demás y creo que justamente si hay desencantos, bueno, y si hay bronca con este gobierno, estamos nosotros que queremos cambiar y si hay enojo con la inflación, con la inseguridad, bueno, nosotros somos los que representamos el cambio, humildemente, no es que tengamos todas las soluciones ni que se va a resolver de un día para el otro, pero tenemos ideas concretas de cómo mejorar. José, gracias por la visita. Al contrario, muchachos, gracias a ustedes, un placer.